Te quiero ver, tirada muerta por mi piel, solo aquí podré sobrevivir. ¡Ah! ¡Cortadero! ¡Como te llamas esta vez! ¡Ah! ¡Cortadero! ¡Traria tu poder a vivir! ¡Si no me lleno! ¡Te voy a recibir! Un día me quedas, pero no me dejas, ahora estoy perdido, me interesa, yo lo veo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!